Buenos días, bienvenidos a Miami South Pinting. Ahora miren, tenemos esta cerca nueva. Les voy a enseñar el proceso de cómo pintar una cerca. Por el otro lado, aquí ya le hemos removido los handles. Le removimos los handles. Ahora le vamos a remover los handles. Esta cerca la vamos a pintar con una maquina de spray. Buenos días, bienvenidos a Miami South Pinting. Mi nombre es José. Mucha gente no sabe cómo pintar más cerca, especialmente la parte de atrás. Si uno la pinta con un rolo, es un poco complicado. Pero bueno, nosotros como somos unos profesionales, nosotros hacemos las cosas bien. Nosotros usamos una máquina de spray para pintar la cerca. Ahora les voy a enseñar el proceso. Ya la cerca la tenemos preparada por el otro lado. Nosotros le cubrimos los handles para que no se manchen. Le removimos este handle también. Ahora le vamos a remover el handle de abajo. Le vamos a remover el handle de abajo. Le vamos a remover el handle. Le vamos a remover el handle. lo único que tenemos que hacer ahora es limpiar un poco esta caza la acabamos de quitar en la calle del Southwest de Miami como ustedes pueden ver como los andes se removieron la puerta se abre ustedes necesitan ponerle algo abajo para que la puerta no se mueva bueno, aquí tenemos la máquina de spray la máquina de spray es una graco nosotros vamos a usar esta es la máquina de spray lo primero que tenemos que hacer es instalar la punta instalar la punta apretarla apretarla para que cuando cuando nosotros pongamos el tip no se nos liquee ok, usted la aprieta ya tenemos lista eeeh we use the 411 tips we painted the fence now we need the we have the open the the fence este es el color que vamos a pintar la cerca como ustedes ven es una pintura especial para la cerca eeeh la cerca no necesitan primer son pinturas especialmente para ella eeeh lo que les voy a enseñar ahora lo que les voy a enseñar ahora es como pintar la cerca ok ya tenemos la pintura ahí vamos a poner la máquina en el galón de pintura ok después de poner la máquina en el galón de pintura la vamos a encender lo primero es sacar el exceso del lápter ya saliendo agua ya saliendo agua ya saliendo agua ahora vamos a despegarse como el tíx ya van a abrirla y ya la pintura ok ok, ahora, repare la venta recuerda que usamos los 4 niveles de tips puedes usar otro, puedes usar los 4 niveles de tips pero, como lo que me gusta, los 4 niveles de tips ok, ponlo en los tips ponlo en los tips ponlo en los tips ok ok bueno lo primero que tenemos que hacer es saber que como esta área aquí es más complicado buscar necesitamos un brujo también te hago hacer un poco porque aquí es un poco y después lo vamos a hacer vamos y 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 o visitar mi trabajo, mi videos, todas las informaciones recuerden que es mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo es mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo recuerda la cerca ya tiene una mano, mejor dicho ya tiene las dos manos se le da la mano en una forma y se le da la otra mano en la segunda forma tienen que tener una distancia como de un pie para poder pintar la cerca si les gusto mi video, espero le hagan like y si necesitan algún trabajo de pintura vayan llámenos a 786-975-7597 o vayan a Miami South Paint.com José Gubas hace su trabajo profesionalmente usando las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo no se busquen otro pintor Mickey Mouse por ahí, llámenos a nosotros a José Gubas de Miami South Paint 786-975-7597 gracias espiritual montar montar Gracias.